Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tenemos acá una novela impresionante de Mario Segarra. Después voy a contar bien quién es Mario Segarra. Muchos de ustedes ya lo conocen. Enseguida arremeten los primeros versos de la canción. Bueno, no importa el contexto. Yo les quería mostrar una cosa, una curiosidad. Esta palabra, esta expresión, en todo caso, se puede convertir en una sola palabra. Si nosotros buscamos acá, tenemos enseguida. Y está como palabra. También dice enseguida. Cuando el diccionario dice también, quiere decir que la academia prefiere enseguida. Que significa inmediatamente después en el tiempo o en el espacio. Entonces, ya que estamos, Mario, le hacemos esto. Porque esto va a ser mucho más inmediatamente la acción. Y un pequeño truco más para que sea absolutamente inmediatamente, que es cepillarle la coma. Y entonces tenemos, enseguida arremeten los primeros versos. ¿Ven? No es enseguida arremeten los primeros versos. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿Me está haciendo así, Mario? No crean. Bueno, la hacemos con todos, amigos. Recuerden eso. Otra expresión es a sí mismo, todo junto. Así que enseguida lo mandamos todo junto. A sobre todo, no podemos mandarlo todos juntos, porque sobre todo es una prenda, una prenda masculina. Hasta pronto. Lo seguimos con todo en esto que es Canal 3 de Recuerda y Corre. ¡Suscríbete al canal!